Y así pasan los días, y yo, desesperada Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo So if you really love me, say yes But if you don't do, confess And please don't tell me, perhaps, perhaps, quizás Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde tú me respondes Quizá, 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 quizá Pensando